Reporte 100 José Fidel, ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días Muy gusto estar con ustedes José Fidel, ¿en qué beneficia Sonora el hecho de que se cambie el domicilio fiscal del Grupo México de la Ciudad de México a Sonora? Me imagino que en la parte de la mina Sí, bien, ¿qué puede beneficiar que se atribuya al Estado de Sonora este, digamos la producción que pudiera generar esa área de Grupo México? Mira parte de lo que recibimos en el Estado o en los municipios también tiene que ver con la actividad económica, hay una redistribución ahí de los impuestos federales que es una que le llamamos las participaciones federales que se reciben directamente calendarizadas todos los años y una parte de esta cantidad que se determina a repartir a las entidades federativas pues tiene que ver con el con un factor que se llama PIB es el Producto Interno Bruto entonces hay una parte ahí que pudiera ayudar que se le atribuyera a Sonora una participación en el PIB nacional en base a este cambio de domicilio que se está proponiendo hacer pero no es el único factor que cuenta para la redistribución también y está incluido un aspecto poblacional que no es muy elevado en nuestro Estado pero digamos que puede generar una ayuda ¿de qué tanto será? pues habrá que hacer la evaluación cuando tengan los datos del PIB y el acuerdo de reparto se publica en el Dereo Oficial de la Federación y básicamente los efectos que podríamos tener de eso no los vamos a ver de inmediato los vamos a ver en más de un año o sea lo estaríamos viendo tal vez para el 2023 ¿cuánto paga de impuestos Grupo México a través de sus operaciones de Cananá y Nakosari? no tengo el dato exacto pero pues es un grande contribuyente es una empresa que tiene bastantes ingresos pero no necesariamente contaría específicamente cuánto pagan ellos sino el factor que representaríamos nosotros en una fórmula que está contenida en la ley de coordinación fiscal para ponerte en contexto actualmente tenemos alrededor del 2.3 2.4% de las participaciones o del fondo participable es lo que nos llega a Sonora y te digo y uno de los o el factor se determina con variables diferentes entre ellas el PIB que en el en el último año tuvimos un pequeño descenso pero este tendríamos que evaluar el impacto más que nada no de lo que paga Grupo México sino lo que va a generar como riqueza para efectos de esta variable si estamos hablando de cientos de millones de pesos estamos hablando de miles de millones de pesos José Fidel Ramírez pero no nos va a llegar directamente eso a nosotros porque es una una parte es lo que se reparte de eso insisto no tanto en el directo en la captación o la generación del impuesto de este grupo sino más que nada el impacto que pudiera tener en el PIB atribuido al Estado Sí, claro entiendo entonces aparte es decir la contribución de Sonora en el PIB va a crecer porque el domicilio fiscal de Grupo México estará aquí en Sonora eso es eso es lo que se pretende que se atribuya al Estado de Sonora con ese cambio de domicilio entonces el factor ahí para que considera el gobierno federal para el reparto de dinero es con base en el PIB y otros asuntos como el número de población Así es el que tendría el impacto directo sería el PIB Sí, exactamente y José Fidel Ramírez también dice el gobernador Alfonso Burazo mencionó a la empresa Ford y a Bachoco y a Bachoco que son también pues empresas grandes yo no sabía que Ford no tenía su registro aquí en Hermosillo es decir la planta Ford de Hermosillo entonces tributa en la Ciudad de México Sí el tema del domicilio fiscal no necesariamente lo vamos a referir a donde esté la planta por ejemplo la operación el domicilio fiscal va en función de donde está sentada la administración del negocio ¿sí? Entonces si la administración está sentada el consejo de administración o el órgano o el órgano de gobierno de la empresa está sentado en un lugar en específico ahí es donde está el domicilio fiscal ¿sí? y puede tener plantas o puede tener sucursales o puede tener establecimientos donde esté la operación fuerte del negocio pero no necesariamente esos son domicilios fiscales ¿no? son domicilios de sucursal son domicilios de establecimiento pero donde se asienta o donde toman las decisiones se toman las decisiones de negocio es donde se atribuye el domicilio fiscal ¿sí? para esos efectos ¿el domicilio fiscal de Bachoco dónde está? ¿en Guanajuato? está en Guanajuato si no me equivoco en Guanajuato está el domicilio fiscal de Bachoco el domicilio fiscal de Ford Hermosillo está en la Ciudad de México y el domicilio fiscal de Buenavista del Cobre está en en la Ciudad de México entonces va a bajar digamos que el Producto Interno Bruto de la Ciudad de México con el cálculo de lo que genera de riqueza Grupo México en Sonora y va a bajar entonces también si acaso Bachoco cambia su domicilio fiscal en Guanajuato y eso ¿pudiera? sí sería un efecto directo es un efecto redistributivo si bajan unos suben otros definitivamente sí me dice Ernesto Duarte me dice no entendí dice no bueno es que se necesita un doctorado en física y otro en ciencias ocultas ¿no? para entender esas fórmulas el reparto del dinero federal por ejemplo este año de aportaciones federales ¿cuánto tuvo Sonora? ¿o va a tener Sonora? tú no tengo el dato exacto pero andaba alrededor de 600 millones de pesos 600 millones de pesos no traigo el dato exacto la verdad aquí necesitaría ver el acuerdo que es una de las bolsas federales no son todas hay otras que tienen que ver con otros fondos adicionales también que van en función de otras de otras fórmulas ¿verdad? y este estas aportaciones estas 600 millones de pesos salieron de calcular el producto interno bruto que genera Sonora en el contexto nacional y el porcentaje de población que tiene Sonora así es son los factores los factores importantes entonces no somos un estado con alta población y en cuanto y si nos queremos comparar con otros estados te puedo decir estamos muy similares a Sinaloa si Sonora tenía como el 2.3 Sinaloa trae como el 2.4 que si vamos al área noroeste Baja California tiene barriguita del 3% y Baja California Sur está un poco más abajo del 2% no recuerdo 1.8 o algo así si entonces en resumen para que la audiencia tenga el dato completo el producto interno bruto de Sonora va a crecer con el cambio de domicilio fiscal de Grupo México a nuestra entidad y entonces el factor para el reparto de dinero federal de la bolsa de aportaciones va a crecer porque ese factor del PIB crece se aumenta es así es correcto no sabemos cuánto porque pues todavía no sabemos cuánto va a generar de 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 impuestos el próximo año Grupo México y es con base en eso y en las fórmulas que vayan a establecer y sobre todo al crecimiento económico básicamente ventas utilidades y todas esas cosas que se puedan considerar para efectos de determinar un crecimiento económico insisto más que la contribución directa que él vaya a realizar si es exactamente este otras grandes empresas sonorenses que estén con sus domicilios fiscales fuera de Sonora además de Bachoco de Ford de Grupo México ¿cuál otra ubicas José Fidel Ramírez? Pues mira el asunto por ejemplo en el tema del turismo muchas de las de las cadenas que nosotros vemos aquí son administradas por empresas que están fuera es decir hay cadenas hoteleras que aquí vemos no necesariamente van a tener su domicilio fiscal en Sonora lo van a tener a lo mejor donde está su corporativo que generalmente es Ciudad de México o algo así entonces no necesariamente todas las las empresas grandes que vemos o por ejemplo un bimbo por ejemplo por poner otro ejemplo no necesariamente lo vamos a lo vamos a tener atribuido al estado de Sonora lo que aquí se esté generando lo que se esté vendiendo aunque tenga una fábrica aquí también claro José Fidel Ramírez muchas gracias por explicarnos este asunto gracias a ustedes un gusto haber estado hasta pronto reporte 100 100 100 ¡Suscríbete al canal!